Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es María de Los Ángeles Jaramillo Mora y voy a hablar sobre lo que es la Yersinia enterocolítica. La Yersinia es un género de bacteria ampliamente distribuida en la naturaleza que puede producir infecciones tanto en animales como en el ser humano a través de los alimentos contaminados, generándoles la enfermedad denominada Yersiniosis. Yersinia enterocolítica. Son vacilos gran negativos de 0,5 a 0,8 UM de ancho y de 1 a 3 UM de longitud. Son inmóviles a 37 grados, inmóviles a 22. Forman parte de la familia enterobacteria CAE. Está compuesta por 11 especies, pero solo 4 son patógenas para las personas y los animales, de las cuales solo 2 causan toxinfección alimentaria. La Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosis. Estas dos son causantes de lo que es la gastroenteritis. La Yersinia pestis es la que es la peste negra. Su mayor incidencia es en los climas frescos. En el año 2013 se declararon 783 casos en todo el mundo, incluidos 126 defunciones. Países más endémicos como Madagascar, República Democrática del Congo y el Perú. Se dan casos de enfermedades en todo el mundo, pero sobre todo en las zonas con climas moderados como Europa, Asia, África, Australia y América. En Europa es la tercera zoonosis en casos y se da principalmente entre los niños. Los grupos poblacionales más sensibles a la infección son los niños menores de 10 años, las personas mayores de 65 años inmunodeprimidos. Los reservorios. Los reservorios de la Yersinia enterocolítica es de cerdo y en consecuencia se convierte en el principal vehículo de transmisión al ser humano a través de la carne del cerdo y derivados crudos o insuficientemente cocidos. Por otra parte, la Yersinia pseudotuberculosis se ha aislado de otras especies de animales como el ganado vacuno, caprino y ovino, animales salvajes como los jabalís y el ciervo. Y otro tipo de animales como son las ratas, los conejos, las ardillas, en muchas especies de aves y en aguas no desinfectadas. La Yersinia no forma parte de la flora bacteriana de los seres humanos. La vía de entrada es la vía oral. Se requiere un inóculo de 10 a 9 unidades formadoras de colonia por milímetro para considerarse como dosis infectiva. El periodo de incubación es de 3 a 7 días y se excreta en heces mientras duran los síntomas, que por lo general es de 2 a 3 semanas, pero en enfermos no tratados se pueden excretar el microorganismo durante 2 a 3 meses. La Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosis producen Yersiniosis, una zoonosis de origen alimentario. Es decir, que se transmite a los humanos a través del consumo de productos alimenticios contaminados con la Yersinia enterocolítica. La infección provocada resulta en gastroenteritis, causante de dolor abdominal, diarrea, vómitos y fiebre. Estos síntomas aparecen en 24 y 36 horas tras la ingestión de alimentos contaminados. Condiciones de supervivencia. Se trata de las entrobacterias psicotrofas, es decir, que crecen a temperaturas bajas de refrigeración de 4 grados. También pueden crecer en envases al vacío, permanecen viables a temperaturas de congelación, por lo que se sobreviven a alimentos congelados durante largos periodos de tiempo. Estas bacterias persisten más en los alimentos cocinados y platos preparados listos para su consumo en los alimentos crudos, debido a la mayor disponibilidad de nutrientes. La Yersinia enterocolítica, la Yersinia pseudotuberculosis, tolera muy bien lo que son las condiciones de pH alcalino en comparación con las condiciones ácidas. Aquí podemos observar lo que es una tabla. La temperatura mínima es de 1, la óptima es de 25 a 32 grados, la máxima es de 42. El pH es de 4, el óptimo de 7,6 y el máximo de 10. La actividad de agua es de 0,5, el mínimo, y el óptimo es de 0,997. Muchas gracias. 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 Gracias.